Muy bienvenidas madres espirituales del apostolado María Madre de los sacerdotes, pues las acompaño en esta ocasión, Mónica Paredes, del equipo de formación de este apostolado, porque vamos a platicar de cómo podemos adorar el corazón sacerdotal de Jesús sacramental. Y vamos a ver primero este corazón de Jesús. ¿Cómo es el corazón de Jesús? Que es sacerdotal. Y bueno, la palabra sacerdote podríamos decir que es el mediador entre Dios y los hombres, ¿cierto? Entonces está Jesús en medio entre Dios y nosotros y nos nos lleva a Dios y de esa forma nos dona su vida para darla voluntariamente a favor de la expresión de nuestros pecados, para darnos la oportunidad de tener ese acceso ante Dios, para reconciliarnos con él y darnos ahora sí la herencia prometida. Y entonces tenemos estas dos palabras clave acerca del sacerdocio, que es mediador y se sacrifica, dona su vida voluntariamente. Entonces, vemos que vamos a como explorar este corazón de Jesús con sus sentimientos. El primer amor y más grande de todos es el amor apasionado por su padre. Jesús lo conocía muy bien, sabemos que él tiene la dimensión humana y divina, ¿verdad? Pero lo conocía porque también conocía las escrituras. Luego lo contemplaba y hacía su voluntad. Si se acuerdan como Juan nos narra que Jesús decía, yo solo hago lo que es la voluntad del padre, mi alimento es la voluntad del padre. Y dice, yo solo digo lo que le he escuchado a mi padre. Yo solo hago lo que he visto hacer a mi padre. Eso significa que lo contemplaba y tenía esta relación profunda de unidad con él. Y además tiene en su corazón el amor por los hombres, por nosotros, que nos amó hasta el extremo. Y lo podemos contemplar, por ejemplo, de muchas maneras su corazón sacerdotal, pero por ejemplo que sus entrañas se conmovían por las ovejas que andaban sin pastor, ¿cierto? Y cómo defendió a la mujer adultera cuando querían apedrearla y él tuvo misericordia de ella y le dijo, yo no te condeno. Pues eso mismo nos dice a nosotros. Él quiere que vayamos al padre y entonces nos ama con ese amor misericordioso. Además, uno de sus sentimientos que más nos expresa es su humildad y que nos dice sean como yo, manso y humilde de corazón. Y bueno, pues su sacrificio, su amor por el sacrificio, por dar su vida por nosotros, porque él vino a sufrir todo, a reparar por todos, ya obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, nos dice la palabra de Dios. ¿Y por qué vino a sufrir por todos? Porque se necesitaba este hombre Dios para que pudiera sanar la condición humana, pero que pudiera realmente restituir a Dios, ¿verdad? a la parte divina, a Dios, a la Trinidad. Entonces, Jesús vino a vivir en sí mismo todas nuestras vidas, o sea, las vidas de todos sus hijos, de todas las criaturas. Y entonces, él también sufrió lo mismo que sufrimos nosotros. Cuando yo estoy padeciendo un rechazo, un duelo, una pérdida, un dolor, Jesús ya lo vivió por mí. Él ya lo reparó, él ya alcanzó las gracias necesarias para que yo lo pueda vivir. Es más, él lo vive también en mí. Cuando tomamos conciencia de que él me habita por medio del bautismo, entonces, no solo él lo padeció mientras él vivió, sino que ahora viene a padecerlo conmigo. Entonces, esta unión que tiene con nosotros es parte del corazón sacerdotal de Jesús. Luego, vamos a ver lo que le dice Jesús a Conchita Cabrera, la deata que ya saben que es nuestra patrona, y le presenta la cruz del apostolado y le dice, fíjate, y fíjense ustedes en el corazón, que de la herida de este corazón divino, traspasada por una lanza, a las ingratitudes, impulsada por una lanza humana, brotan, fíjense, en lugar de venganzas, a tan terrible audacia, brotan gracias y sacramentos para las almas. Así sé yo por responder a las ingratitudes. Entonces, me encantó que pudiera Jesús mostrarnos esta dimensión de su corazón, que de este, si ustedes se fijan un poquito, quise mostrarles esta imagen donde el corazón le salen llamitas, ¿no? Que es el amor de Dios, y sale por la lanza, sale luz, y luego sale por arriba también. Y es que eso significa que ante nuestras ingratitudes de todo lo que él ha hecho por nosotros, que él es nuestro Dios y creador, en lugar de vengarse, él derrama sus gracias para nosotros. Y luego nos muestra este corazón y dice, le dice también a Conchita Cabrera, dice, solo brota de esta herida el jugo de mi corazón, que es amor, caridad, la vida espiritual, el agua que purifica, la sangre que cual ardiente lava, transforma por donde corre, arrancando toda concupiscencia del alma. Entonces, quiero resaltar estas palabras, que brota de esta herida amor, caridad, ¿sí? Es decir, que en concordancia con el mensaje anterior, que no, que ante las ingratitudes, él brota, de él brota el amor, el amor del cual está ardiendo, ¿no? Y luego también brota su sangre, y aquí es importante cuando contemplamos el corazón de Jesús, porque podemos, y que, y Dios quisiera, Jesús quisiera que nos apropiáramos de esta sangre, para que nos lave, y nos transforme, ¿sí? Entonces, espiritualmente podemos acoger la sangre que brota de la herida del corazón de Jesús, y luego tener estas intenciones, adorar, agradecer que, que de él brote este amor, esta sangre que nos lava, y, y también que vaya arrancando la concupiscencia de nuestra alma, ¿cierto? Y bueno, además, el corazón de Jesús, eh, está vivo en la Eucaristía, y vamos a recordar cómo en la última cena, eh, Jesús instituyó este sacramento porque él quería quedarse con nosotros para siempre, para nuestra ayuda, para que nos fuéramos transformando en él mismo, para que él fuera encarnando a nosotros cuando fuéramos comulgando, para que estuviera a nuestra disposición cuando, eh, cuando vamos ahí ante el Santísimo, pero fíjense cómo las palabras del sacerdote en la misa, eh, eh, repite lo mismo que dijo Jesús, ¿verdad? Este es mi cuerpo y esta es mi sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir Jesús? Que su misma hostia es su cuerpo y su sangre, podríamos decir, todo él en esa hostia, ¿no? Todo él en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Y además, él quiere que lo comulguemos para ser uno mismo con él. Por eso es que quiere, le enseñó a la Beata Conchita Cabrera y les quiero presentar aquí este mensaje, quiere que digamos también nosotros en unión con Jesús en la Eucaristía, eh, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces le dice, ofréceme en tu corazón con todos los de tus hijos diciendo, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Como María que después de la ascensión repetía ofreciéndome siempre al Padre Eterno, este es mi cuerpo, este es mi sangre en favor del mundo. Esto se lo, se lo platica Jesús a Conchita Cabrera y nos invita a nosotros en cada Eucaristía a contemplar y no solo contemplar, sino ofrecernos junto con Jesús y una manera de ofrecernos con él al Padre, es diciendo, este es mi cuerpo y este es mi sangre, ¿sí? Estamos uniéndonos. Esto, como Jesús lo dijo al momento de ofrecer su vida completa a favor de la salvación de las almas, entonces así nosotras como madres espirituales en la Eucaristía, pero en cualquier momento de nuestra vida podemos fundirnos con el corazón de Jesús y cuando estamos viendo, contemplando la historia humana, tantas cosas negativas fuera de la voluntad de Dios, tantas historias trágicas que estamos viendo, tanto pecado, tanta gente sufriendo, podemos unirnos a Jesús y ofrecernos a él diciendo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, es fusión de dos corazones, el mío con el de Jesús, ¿sí? Y les quiero presentar este milagro eucarístico que es de los que más, este, me encanta porque los hallazgos que, que, que descubrieron en ese momento, en este, en este milagro, ¿sí? Y les quiero leer un poquito, en 1996 se produjo el milagro eucarístico de Buenos Aires, una hostia se transformó en carne y sangre, y después de unos años el cardenal Bergoglio, que era arzobispo de Buenos Aires, ordenó tomar fotos y una intensa investigación de laboratorio por el doctor Castañón. Si ustedes buscan en YouTube a Ricardo Castañón, encontrarán muchas charlas acerca de los milagros eucarísticos, pero este, este está impresionante, ¿no? ¿Por qué? Fíjense en los hallazgos que, que, que nos presentan. Es, este pedazo de carne que les mostré, ¿sí? Este pedacito, es una parte del ventríloco izquierdo del músculo del corazón, de una persona de aproximadamente 30 años, que tiene sangre tipo AB, que además, esta sangre AB, es la misma, el mismo tipo de sangre que encontraron en la sábana santa, ¿sí? Y que había sufrido mucho al morir con seguridad maltratado y golpeado, y además tiene glóbulos rojos y glóbulos blancos, y las células están palpitando y latiendo, y al clavarle una jeringa, salía sangre. Y déjenme que les lea un poquito de lo que dijo cuando, cuando llevaron esta muestra con un doctor en, a Nueva York, el doctor Frederick Sugive, que es un cardiólogo reconocido y patólogo forense, él sin saber de dónde venía esta muestra, determinó que la sustancia analizada era de carne y sangre, que contienen el ADN humano, y él declaró que este material analizado en un fragmento, es un fragmento del músculo del corazón, que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo, cerca de las válvulas. Este músculo es responsable de la contracción del corazón. Hay que tener en cuenta que el ventrículo cardíaco izquierdo bombea sangre a todas las partes del cuerpo, chéquense este dato, ¿verdad? Y el músculo cardíaco está en una condición inflamatoria y contiene un gran número de células blancas de la sangre. Fíjense, esto indica que el corazón estaba vivo en el momento en que se tomó la muestra. Mi argumento es que el corazón estaba vivo, ya que las células blancas de la sangre mueren fuera de un organismo vivo, y había células blancas, ¿sabes? Él requiere de un organismo vivo para mantenerlo. Por lo tanto, su presencia indica que el corazón estaba vivo cuando se tomó la muestra. Lo que es más, estas células blancas de la sangre habían penetrado el tejido, lo que indica además que el corazón había estado bajo estrés severo, como si el propietario hubiera sido severamente golpeado en el pecho. díganme si no, la ciencia ahora ha contribuido a darnos este, este, este mensaje, avalar el mensaje que Jesús está queriendo al dejarse él en este milagro eucarístico. ¿Y todo por qué? Porque él sabe que la mayoría de la gente ha perdido la fe en que él está realmente vivo en la hostia, ¿no? Y seguramente muchos católicos ya ni lo toman en cuenta, y aquí la pregunta sería, si yo estoy tan, tan, tan consciente como para saber que en esa hostia está Jesús completito. Y ahora aquí les presento unas preguntas, porque cuando adoramos ante el corazón sacramentado de Jesús, es decir, en esa hostia, nos podemos preguntar, a ver, ¿por qué quiso Jesús quedarse en la eucaristía? Y eso es algo bien importante porque es un milagrazo, es un favor enorme, porque Jesús sabía que íbamos a necesitar de esta fortaleza, ¿verdad? Y entonces, al comulgar a Jesús, cada vez que comulgamos, nos iba a ayudar a permanecer unidos a él. Lamentablemente, pues, la permanencia de Jesús vivo en la hostia, cuando comulgamos, pues, está mientras se digieren las especies, y lo que queda, pues, es la gracia, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos la intención de ir a comulgar para permanecer unidos a él, entonces, se cumple uno de sus propósitos, ¿cierto? Y bueno, creemos, aquí está la siguiente pregunta, creemos que él está verdaderamente en la hostia santa, porque como dice aquel conocidísimo anécdota de aquel este protestante cristiano que decía, si los católicos en verdad creyeran que Jesús está en esa, en ese pedazo de pan, yo creo que nunca se quedaría solo, siempre estaría lleno de gente, al menos tiene mucha razón en eso, ¿no? Lo que pasa es que el ser humano se acostumbra a lo bueno, y lo, lo pierde de vista, el gran valor que, que tiene, pero aquí estamos en esta mañana, en esta tarde, para tomar otra vez esa conciencia, y decirle, Jesús, Jesús, creo firmemente que estás verdaderamente en la hostia santa, y luego, fíjense, vamos a comulgar, ¿verdad? O a visitarlo con el fin primario de adorarlo, y aquí vamos a empezar a hablar de adoración, ¿verdad? Y no me, no me quiero adelantar, pero esa es una pregunta, cuando yo comulgo, tengo el fin primario de adorar a mi Dios y creador, de adorar ese misterio de salvación, de redención, de esa sacrificio de la cruz que él hizo para salvarme, cuando lo voy a visitar, voy primariamente a adorarlo, o llego pidiéndole mil cosas, ¿sí? Y luego, he tomado conciencia de que él arde de amor por mí. O sea, él no está muerto en la hostia, él está, si pudiéramos ver cómo salen las llamas de su corazón, decía Conchita Cabrera, ¿cómo es posible? Ella contemplaba, podía vislumbrar, ¿no? Cómo salían las llamas del corazón de Jesús hostia, y decía, ¿cómo es posible que podamos comulgar a ese fuego y no quedar quemados, incinerados? ¿Cómo es posible que no ardamos con él? Y por eso se dice la otra parte de la pregunta, ¿le doy mi ardor recíproco de amor? ¿Se la regreso? Porque ustedes saben lo triste que es la falta de correspondencia, ¿no? Nosotros amamos a alguien y mostramos nuestro amor y queremos una correspondencia, y Jesús se merece toda nuestra correspondencia. y bueno, entonces la siguiente pregunta es ¿voy ante él en comunión con su voluntad y evangelio? Y estas preguntas nos las planteamos y ahorita las voy a seguir desarrollando porque en eso consiste la verdadera adoración. Entonces aquí primero las invito a contemplar cómo adorar, cómo y con Jesús. Y nos dice las escrituras, ¿verdad? En Deuteronomio dice, y amarás a Yahvé tu Dios, fíjense, con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en eso consiste la adoración, es en un amor total, pleno, desmedido hacia el otro. Y en este caso, Dios que es nuestro, nuestro creador, nuestro padre, nuestro hijo y espíritu santo, merecen todo nuestro amor. Y entonces ahí él nos está pidiendo el corazón. Y ustedes pueden contemplar aquí, se ve muy, muy, que edita mi pantalla, no sé en ustedes, como Jesús todas las noches se quedaba orando, ¿se acuerdan? Ahí en el huerto, se apartaba de sus discípulos para ir a orar y contemplar y adorar al padre. Y le daba todo su corazón y al mismo tiempo Jesús abrazaba toda la humanidad y le daba al padre el amor a nombre de todos. Jesús contenía en sí mismo a todas las criaturas del pasado, presente y futuro y a nombre de todas satisfacía al padre del amor y la adoración que nosotros debíamos de darle y no le damos, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que incluir todo el alma y todas las fuerzas, todas las fuerzas para no decaer en nuestra intención de adorar a Jesús, al padre, al Espíritu Santo. Pero entonces, contemplamos a Jesús haciéndolo y Jesús pone a nuestra disposición su persona. Él quiere que nos unamos a Él, adorar al padre con su mismo amor, que es el Espíritu Santo. Entonces, imagínate, Jesús no tenía que decirlo, ¿verdad? Padre, te amo con el Espíritu Santo. Pero para nosotros sí podría ser pedagógico, tomar conciencia y saber que somos habitados por el Espíritu Santo y decirle, Jesús, te adoro con el Espíritu Santo, con el amor del Espíritu Santo. Y luego decirle, Jesús, me una tu corazón que ama con el Espíritu Santo para darle al Padre toda nuestra adoración, ¿sí? Y entonces por eso digo aquí que también amarlo y adorarlo con su misma pasión, la misma pasión de Jesús, que es capaz de entregar la vida hasta la muerte en cruz. No escatimó en nada despojarse de su condición divina cuando vino a este mundo, cuando se encarnó en María y vino a traernos la buena nueva, no escatimó en nada. Y ese es un aprendizaje para nosotros. Por eso digo, hay que adorar con Jesús, como Jesús. Y pues con su sangre, con su cruz, con su alma, con su divinidad, ¿verdad? Jesús mostró al Padre una gran muestra de adoración al redimirnos con esta muerte en cruz, ¿no? Y al quedarse en la Eucaristía. Y entonces, ¿de qué manera yo puedo tomar la cruz de Jesús y decirle, Padre, te adoro con Jesús y te entrego, te ofrezco esta cruz de Jesús, su sangre derramada, que que va a reparar nuestros pecados de una vez y para siempre. Y con su intercesión y reparación. Este es un tema hermosísimo, el de la intercesión y reparación, de la reparación ya hemos hablado en otros temas y y bueno, no me quiero extender porque hoy el foco es la adoración, pero tomamos a todo Jesús para unirnos a él y entregarle adoración al Padre, ¿sí? No hay mejor adoración para Jesús que unirnos a él para adorar al Padre, ¿sí? Entonces imagínate que está aquí en tu corazón está Jesús, ¿no? Y dile Jesús, me uno a ti con tus mismas adoraciones, amor del Espíritu Santo, con tu cruz, con toda tu voluntad para adorar al Padre. Y el Padre se ve complacido de vernos llegar ante él mostrándole nuestra unión con Jesús. No hay nada más agradable al Padre que su Hijo amado, en quien tiene sus complacencias. Ajá. Entonces, pues esa es una manera de adorar a Jesús. Y bueno, nosotros tenemos que adorar con la vida, ¿sí? Y el Evangelio también nos repite, llamarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas y además Jesús agrega y toda tu mente. Y entonces, si amamos, adoramos, ¿cierto? Y entonces dice Jesús, si me aman, cumplirán, cumplirán mi palabra y vendremos a él y moraremos en él, mi Padre y yo, ¿cierto? Nos lo dice de diferentes maneras y varias veces. Y entonces, fíjense, con la mente de lo que se trata es de estar iluminando nuestra inteligencia para unirla a la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es el mismo, es la palabra, ¿sí? Entonces, pues la forma como podemos adorar con toda nuestra mente al Padre es precisamente este teniendo nuestra inteligencia en concordancia con el Evangelio, ¿sí? Y bueno, aquí les va esta pregunta, ¿soy consciente de la vida de Jesús en mí? Y es una invitación ahora a retomar esta conciencia. Jesús me habita, Jesús quiere crecer en mí. Cada vez que comulgo, él encarna en mí y va creciendo en mí. Cada vez que leo su palabra y la voy cumpliendo, me voy configurando, me voy transformando en Jesús. Y esa es nuestro mayor homenaje a él, es nuestra mayor adoración a él, ¿se fijan? Entonces, aquí va otra pregunta. ¿Acaso yo lo invito a obrar en mí todo lo que hago? ¿Acaso lo le tomo en cuenta, le pregunto, oye Jesús, ¿qué quieres que hagamos juntos? ¿Quieres que que leamos este libro? ¿Quieres que platiquemos con tal persona? ¿Quieres que hagamos esta comida? ¿Quieres que de este consejo? ¿Quieres que te visite en este momento? ¿Quieres que ayude a tal persona? ¿Qué tanto tú invitas a Jesús a obrar en todo lo que haces? ¿Por qué? Si adoramos y amamos en verdad, no queremos separarnos de Jesús, ¿cierto? Entonces, pues este es un tip muy práctico, si se fijan, para adorar a Jesús, voy a invitarlo a obrar en mí todo lo que yo tengo que hacer. Jesús les ha dicho a muchos santos, déjame obrar en ti, quiero que seas una extensión de mi vida, quiero obrar a través de ti, tus manos son mis manos, o sea, Jesús quiere vivir en este momento, en cada una de nuestras ciudades, en cada una de nuestras familias, a través de mí. Esa, esa es la mayor adoración, porque significa que Jesús te entregó todo lo que soy, todo lo que tengo, porque es tuyo, esa es la mayor adoración, yo soy tuya y quiero que estés en mí, y entonces hago todo lo posible por configurar mi corazón, mi mente, mis acciones, a ti, a tu evangelio. ¿Se fijan qué maravilla? Y aquí cabría otra pregunta, es, si no estoy adorando del todo a Jesús, ¿quién le quita su lugar? O sea, ¿qué ídolos tenemos? ¿Acaso soy yo mi ídolo? Porque digo primero yo y luego Dios. ¿Acaso es mi familia mi ídolo? ¿Acaso es mi puesto en tal apostolado? ¿Acaso son mis acciones, mi trabajo, mi ego? Las cosas materiales ya ni se digan, ¿verdad? Entonces, que el Espíritu Santo nos dé esa luz, para que en cada momento nos diga, cuando nos estamos idolatrando, cuando le estamos quitando el primer lugar, a Jesús, a la Trinidad, ¿cierto? Entonces, la verdadera adoración nos dice la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Cuando Juan estaba ahí con la samaritana en ese episodio hermosísimo y que, que ella no sabía, decía, bueno, entonces, ¿dónde te vamos a ir a adorar? ¿A Jerusalén o acá en el pozo de Jacob? Y le dice, mira, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adore, ¿sí? Esa es una manera que Jesús vino a inaugurar. A raíz de que Jesús muere, se abre, se rasgan las cortinas del templo para darnos a entender que ya no necesitamos de intermediarios para tener acceso al Santísimo, ¿verdad? Sino que Jesús es la puerta, Él es el intercesor. Y por lo tanto, de ahora en adelante, nosotros podemos adorar en espíritu y verdad al Padre. Entonces, imagínense, me uno a Jesús, y me encantó esta imagen que les pongo aquí porque, este, Jesús está presente en todas las hostias del mundo. Y cuando yo quiero adorar a Jesús hostia, Jesús eucaristía, yo puedo tener la intención de adorarlo en espíritu y verdad y decirle, uno, mi espíritu al tuyo para adorarte en todos los sagrarios del mundo. Quiero acompañarte y darte la adoración que los demás no te dan, darte el amor que los demás no te dan. Quiero corresponderte a nombre de todos, ¿no? Y nosotras como madres espirituales vamos, vamos correspondiéndole a Él al nombre de todos nuestros hijos espirituales, ¿sí? Para que no falte, para suplir, para sellar, que no le falte a Jesús, al Padre, esta adoración. Y, bueno, en espíritu y verdad, porque tenemos que utilizar conscientemente nuestro espíritu que no tiene barreras. Yo puedo adorar con Giselle, por ejemplo, el mismo santísimo que ella está ahí postrada, yo me puedo unir a ella a su adoración, ¿verdad? O cuando están en la Eucaristía, este, nuestro capellán, podemos unirnos a esa misma adoración, o cuando sabemos que hay un seminario lleno de muchachos adorando, o incluso yo puedo ir a adorar aquella capillita abandonada de, de China, donde no hay muchos católicos, pero hay alguien, este, unos misioneros ahí que tienen a Jesús Eucaristía, yo puedo ir ahí y adorarlo, ¿sí? Y, bueno, yo creo que la palabra verdad tiene mucho que ver en que tenemos que conocer la verdad que es la palabra, para que, para que nuestra adoración sea verdadera, en el sentido de que yo no puedo adorar a Jesús si soy incoherente con mis acciones o con mis criterios, yo no puedo estar en contra de la vida y decir que adoro a Jesús, no puedo, no puedo estar, este, matando gente, chismeando, no puedo estar haciendo cosas que sabemos que no son de Jesús y decir que lo adoramos, ¿cierto? Porque tenemos que estar en total comunión con él mismo. Entonces, vamos a pensar, vamos a pensar, déjenme nada más, quería, vamos a cambiar de les quiero leer esta parte de hebreos, ustedes saben que la carta a los hebreos es la que proclama o nos muestra o nos describe a Jesús como sacerdote, ¿cierto? Acabamos de tener la fiesta de Jesús sacerdote, sumo y eterno sacerdote y estamos a punto de tener la fiesta de Corpus Christi. Entonces, quise resaltar esta parte porque nos da mucha, mucha enseñanza, dice, así que hermanos, fíjense, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora, fíjense, la voy leyendo y la voy explicando. Ahora, porque Jesús ya murió y nos abrió las puertas del cielo, ahora tenemos esa libertad para entrar al lugar santísimo. ¡Qué maravilla, ¿no? Por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, ¿sí? Clavada en la cruz. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese gran sacerdote? Pues Jesucristo. Acerquémonos con corazón sincero. Fíjense, aquí ya nos está dando pautas. Un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjense, quiero resaltar estos rasgos. Tenemos un acceso directo al lugar santísimo, o sea, podemos ahora gracias a Jesús, que es él, el que nos abrió esta puerta, porque con con la cruz, con su sangre, nos nos dio este acceso ante el trono del Padre y nos pide que tengamos esta esta sinceridad de nuestro corazón. Y luego también nos exhorta a las a las tres virtudes teologales, ¿cierto? A la fe, a la esperanza y al amor entre nosotros. Entonces, pues aquí nos va dando pautas de la verdadera adoración a Jesús, sumo y eterno sacerdote, que se entrega a nosotros en su cuerpo y sangre en cada hostia consagrada. Y bueno, y aquí está nuestra dulce y tierna madre para acompañarnos en esta adoración, porque es esta invitación como madres espirituales, adoremos desde el corazón materno de María. Ustedes saben que María tenía una intimidad profundísima con Jesús porque fue creada inmaculada, ¿cierto? Y eso le dio el tener esta unión de llena de gracia. Entonces, aquí les presento tres momentos en los cuales ella quiere que nos unamos a ella, ¿no? Y una es decir como ella y con ella, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra, ¿sí? Es decir, cuando nosotros aceptamos amorosamente la voluntad del Padre y lo que Él dispone para nuestra alma, cuando nosotros decimos nuestro Fiat junto con María, entonces estamos adorándolo porque nos estamos abandonando por completo en las manos de nuestro Padre. Estamos aceptando su voluntad y haciendo a un lado nuestra voluntad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de adoraciones, amar con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas? Cuando alguien dice que adora a una persona, pues es un dicho, ¿verdad? Porque solo podemos adorar a Dios. ¿Pero qué significa? Significa que lo ponemos en primer lugar y que aceptamos todo lo que nos diga. Y así con, así como María y con ella, está nuestra práctica de unirnos a su corazón para aceptar toda la voluntad del Padre y así adorarlo. Y luego tan hermosamente nos enseña su magnífica, ¿verdad? Y lo primero que dice ahí es, mi alma glorifica al Señor, mi Dios. Sí, es la primera expresión. Ella está adorando y luego, si ustedes se fijan en el magnífica, nos describe todo. ¿Por qué ha mirado la humildad de su esclava? Porque en mí ha hecho grandes maravillas, ¿verdad? Ella en humildad acepta todo, pero le da todo el honor a Dios Padre. ¿Sí? Y bueno, otra manera de adorar es permanecer. ¿Se acuerdan que hablábamos de permanecer y María permanece al pie de la cruz? Está por demás de decir que permaneció toda su vida, este, en ese fiat, ¿no? Pero donde más lo demuestra y donde más le costó y, y, y donde más también la necesitamos nosotras, pues es al permanecer al pie de la cruz. Y, y luego, pues Jesús le, le regala ahí a los hijos, ¿verdad? Mujer, he ahí a tu hijo. Entonces, nosotros muchas veces pasamos por cosas muy difíciles, por muchas cruces y muchos Getsemaní, ¿verdad? Y María nos, 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 este, nos invita a permanecer adorando al Padre en la cruz, en la cruz. Y luego, eh, les, les, les comparto aquí algo que le dijo Jesús a la Beata Conchita Cabrera, y le dice, María, está su alma, su presencia, su delicado amor, pues que no se aparta del que es su hijo. Eh, se refiere a las misas, ¿verdad? En, en, en todas las eucaricías, María está con su delicado amor. Y luego dice, está en las misas, su presencia viva, su corazón maternal, junto al sacerdote, adorando con él al Hijo Divino. Y esa es una invitación a Conchita, y es una invitación a nosotros a unirlos a María y estar acompañando al Hijo, al Hijo de las complacencias, que es Jesucristo, eh, acompañarlo y acompañar a los sacerdotes adorándolo, adorándolo en cada hostia. Y, eh, llevándole la correspondencia de amor, supliendo por los que no le adoran, no le aman a ese, a esos grados, ¿no? Entonces, ah, cuando vamos al Santísimo, por ejemplo, ya estuvimos hablando de adorar a Dios en toda nuestra vida, pero cuando vamos al Santísimo, eh, le dice Jesús a Conchita también, y es una invitación para nosotras, es, esta es tu misión, le dice a Conchita y nos dice a nosotros, ya los sacos, consiste en adorar, en expiar y en consolar mi corazón, impetrando gracias para los sacerdotes, glorificándome. Entonces, aquí nos da esta pista, ¿verdad? Él quiere la, nuestra adoración materna, con ese corazón que, como le dijo de María, ¿verdad? Ese corazón dulcísimo que le consuela. Entonces, yo a ese le llamo adoración amorosa, es tierna y maternal, y ese consuela el corazón de Jesús, pero además, eso atrae gracias para los sacerdotes, como madres espirituales, esa es nuestra, hacia, hacia allá se va la fecundidad nuestra, y eso le glorifica al Señor, porque glorificándolo, lo estamos adorando, estamos contribuyendo, no porque a él le falte, sino porque le debemos, con toda justicia, glorificar, ¿no? Con nuestras obras, con nuestra adoración eucarística. ¿Y qué hace Jesús ahí en la hostia? Cuando está en los sagrarios, ¿qué hace? Él está ahí esperándonos para que nos unamos a él, que nos fundamos con él, y que él pueda compartir a nuestro corazón todo lo que él vive. Y fíjense, escuché una frase que, que me hizo mucho sentido, dicen, Jesús es la palabra y no lo dejamos hablar, porque cuando llegamos al santísimo, vamos y le damos una ristra de peticiones, y se queda Jesús, bueno, ¿no? Pero la verdadera adoración es estar ahí ante él para lo que él disponga de nosotros. Aquí estoy para ti. ¿Tú qué quieres, Jesús? ¿No? Y bueno, este, les quiero contar una anécdota de hace muchos años, yo iba a, en mi parroquia, iba a una clase, clase de Biblia, y me acuerdo que me fui una hora antes para estar en el Santísimo, porque era día de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Y, y yo le dije, quiero festejar a, 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 te quiero festejar Jesús, sacerdote, estándome contigo una hora. Pero, ¿qué creen? Que llego y estaban en el atrio, estaban varias personas y estaban el párroco y el vicario. Ahí, y estaban platicando, entonces llego, saludo, los felicito por, por ser día de, de Jesús sacerdote, y un sacerdote, vicario, el vicario me dice, bueno, felicidades a ti también, porque eres madre sacerdotal. Y yo, y yo me, me impactó esa toma de conciencia, ¿no? Y bueno, estuvimos platicando de una forma tan edificante, este, de santos y cosas así, muy, muy puras y muy santas, y entonces se me fue media hora. Y entonces le digo, ya me voy, porque iba a estar en el Santísimo, ¿no? Entonces me voy al Santísimo, llego y le digo, ay Jesús, yo quería estarme contigo, pero ya, ya me quedó bien poquito tiempo. Y entonces me vino una luz a mi mente, como si Jesús, este, me diera a entender, si estuviste conmigo en la persona de los sacerdotes, ¿no? Y yo, wow, fue otra toma de conciencia para mí de cómo Jesús sacerdote está en sus ministros, sacerdotes, ¿no? Y bueno, entonces eso me llevó a dedicar el tiempo ahí a agradecerle por los sacerdotes, de sus ministros, y a pedirle, este, por ellos, ¿no? Para que, para que todo el tiempo lo estén amando, honrando, haciéndolo amar y haciéndolo adorar hacia, hacia todos sus hijos, ¿no? Entonces, pues, estas son maneras prácticas, yo lo veo muy práctico, porque aunque son profundísimas, son prácticas de adorar a Jesús sacerdote, que se nos da en su cuerpo y sangre, y que está presente en la Eucaristía, pero que tenemos que tener esa coherencia de adorarlo con toda nuestra vida, ¿sí? Viviendo su palabra, encarnándola en nuestra vida, y haciéndolo amar, por supuesto. Y pues ahora, las quiero invitar a terminar con una oración que, que sea adoración, ¿les parece? Entonces pongan sus manos aquí en su, en su corazón, ¿sí? Respira profundo. Vamos a tomar conciencia de que aquí está nuestro corazón, porque queremos darle a Jesús todo nuestro amor, y aunque ahorita no podemos estar presentes ante, ante él en la Eucaristía, queremos tener intención de ir con María, que ella no lo deja nunca solo, acompañarlo, ¿sale? Entonces, entramos en el corazón de María y la dejamos estar en nuestro corazón también. Dulce Madre, te damos gracias por esta unión a la cual nos llamas para ejercer contigo esta maternidad, dice Jesús y los sacerdotes. quiero ir contigo a todos los sagrarios del mundo, y desde ahí abrazar Jesús, me pongo ante tu sagrario y quiero abrazar a toda la humanidad y quiero postrarla con todo amor, con toda oración, con toda confianza ante ti. doblamos nuestras rodillas ante ti, Jesús. Queremos corresponderte con nuestra adoración por los que no te adora. Queremos amarte con el amor del Espíritu Santo. y queremos fundirnos contigo, Jesús sacramentado, para que todo lo que tú haces en el sagrario, nosotras lo acojamos, lo adoramos, todas las gracias que tú derramas, las adoramos y las agradecemos. Queremos esparcirlas por el mundo entero. queremos hacerte compañía para que no estés solo. Queremos darte la prioridad de nuestros corazones. Tú eres el rey de nuestro corazón, por eso te adoramos. Te adoramos, Jesús. Y para eso quiero donarte mi voluntad. Quiero fundirla con la tuya para que tú la transformes en tu voluntad divina. Quiero que mi vida sea una extensión de la tuya, porque sé que tú así lo quieres. que quien me mire, te vea, que quien me escuche, te escuche. Quiero prestarte mis labios para que hables a través de mí. Quiero prestarte mi corazón para que ames a través de mí. Quiero presentarte todas las incongruencias de mi vida para que tú pongas orden y que todo esté alineado según tu voluntad para darte todo el honor y la gloria. Para honrarte verdaderamente. Quiero vivir en tu divina voluntad. Quiero que formes en mi alma ese propósito para lo que fui creada. Quiero dejarme hacer por ti. Quiero regalarte mi vida, donártela, así como tú te me has donado a mí. Y en esta fusión de amor, Jesús, nos entregamos y nos ofrecemos al Padre celestial para su mayor gloria, porque a él a él encanta que te ofrezcamos. Nos ofrecemos a través tuyo querido papá. Aquí estamos, Jesús y yo y María con el Espíritu Santo. Adorándote por los que no te adoran, agradeciéndote por los que no te agradecen, queriéndote amar por los que no te aman. Acrecienta mi adoración en ti. En mí, para ti. Y quiero repetir este acto de adoración a cada latido de mi corazón. Quiero sentir como lates conmigo. Quiero reconocerte en mi interior. Señor, y a cada instante y momento entregarme a ti en adoración, en amor, en gratitud, consolarte todos los días de mi vida. y bueno, todo esto lo sellamos con nuestro fiat en la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien. Y bien. Amén. Amén.